Hay una ley de amnistía en la Ciudad de México que debe de realmente ya aprobarse y empezar a funcionar. Más de 500 personas están detenidas por las protestas que han habido desde hace algunos años aquí en la capital mexicana. Muchos sectores de la población estamos hartos de que se haya criminalizado la protesta en la capital. Vaya, porque al final es el primer frente de lucha que tenemos y en el cual se están haciendo grandes acciones para liberar a todas estas personas. Hace algunos meses la polémica la dio la propia organización denominada Morena, sí, nuestro querido Movimiento de Regeneración Nacional, que estaba primero a favor y luego en contra y luego a favor de la ley de amnistía. En realidad hace falta una ley de amnistía para que toda esta gente ya esté libre. No es posible que por ser acusados de actos vandálicos las personas se encuentren recluidas. Porque algunos de ustedes dirán pero si pintarrajearon, pero si le pegaron a un edificio o a una cosa, lo que fuera. Ok, ¿te indignas mucho por eso? ¿Crees que por eso la gente tiene que estar años en la cárcel? ¿Y qué opinas de Javier Duarte? ¿O qué opinas de Tlatlaya? Eso sí es digno de que realmente hubiera todo un peso de la ley en contra de todas las personas responsables de todo lo que ha estado ocurriendo malo en el país. No es posible que la libertad de expresión en las manifestaciones sea criminalizada. Así que desde el Hijo del Rayo nos integramos a la exigencia enorme para que en la capital la ley que ya pueda ser la liberación de todas las víctimas de la criminalización de la protesta sean liberadas. Así que la amnistía, la amnistía la queremos ya. ¡Gracias!